y qué onda gente de youtube cómo están espero que estén muy bien banda al parecer ayer pasó algo y yo ni me enteré wey al parecer acaba de pasar un suceso histórico bloodbord en pc a más de 60 y 120 fps esto lo mire en un post del jota bulen pero aquí tenemos lo que es la demostración que al parecer están corriendo un usuario de x twitter está corriendo bloodbord en pc o con un emulador yo creo imaginarme obviamente de playstation 4 a más de 120 fps esto es con emulador tal vez pueda pasar de que son y tire lo que es el juego ya que lo saquen de son de pinche play lo llamando en el port a pc ojalá esto pase y si no vamos a tener esta alternativa que yo me imagino que en unos mesecitos podremos jugar bloodbord en pc aquí te voy a poner el vídeo quizás justamente este es el canal lo acaba de subir hace un día y aquí tenemos lo que es el vídeo que en efecto está jugando bloodbord aquí se ve que está jugando bloodbord obviamente se ve un poco raro las texturas etcétera quiero imaginarme porque están probando están haciendo test etcétera pero aquí se ve que estamos a 219 fps obviamente se ve que es bloodbord etcétera y se ve un poco raro yo quería imaginarme que porque están haciendo testing etcétera así que yo creo que esto lo van a ir puliendo o salga o solamente lo tiene así por el simple hecho de que pues para que se muestren muchos fps no pero prácticamente ya está aquí el juego gente o sea posiblemente gracias a esto que como dice mucho la gente puede ser que son y pues destruya todo este pedo o también puede ser que son y diga sabes que mejor hay que sacar el port para pc y listo así que mínimo 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 banda hay de dos o podemos tener ya por fin el port para pc oficial o lo vamos a poder jugar en emulador qué joya y esto es histórico gracias internet mother fucker